Los papas hijos, fundados en América Latina, también compartimos con los seminaristas una receta de hacer un bien, mirarse al espejo. Mirarse al espejo, cuenta, 1, 2, 3, 4, mirarse al espejo. Ese soy yo, esa soy yo, ah, ah, ah. A manera de despedida de Perú, el domingo en la tarde, el Papa Francisco oficiará una misa en un local militar con capacidad para un de los militares personas. Este es el domingo, este es el domingo, este es el domingo. Este es el domingo. No, 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 ni los miembros. ¿Qué es el domingo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!